¡Ay, mi colita la niña! ¡Ay, mi niña! ¡Pirata! ¡Pirata! ¡Piratita! ¡Pirata! ¡Ay, qué bonita la muchacha! ¿Qué, mamita? ¿Estás muy cansada? Sí, mi amor. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita la princesa! ¡Mami! ¡Uy, uy! ¡Tenemos a mi chiquita enferma! ¿Usted? ¿Qué? ¿Qué dice usted, chiquito? ¿Está? ¡Uy, qué guapo! ¿Qué dice mi canacita? ¿Qué dice, mi amor? ¡Maica! ¡Uy! ¿Qué dice la muñeca? ¿Qué dice la muñeca? ¡Maica! ¡Uy, qué guapa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Salud, niña! ¡Uy! ¡Salud! 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 ¡Ay, qué guapos! ¡Lomo! ¡Uy! ¡Tocas sujetarle a Lomo! ¡Palomito! ¡Ay, qué guapo el muchacho! ¡Qué guapo! ¡Palomito! ¡Palomo! 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 ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde está este muchacho guapo? ¿Dónde está este muchacho guapo? ¿Dónde está? ¡Está vos! ¡Gusi! 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 ¡Maica! ¡Maicon! ¡Maicon! ¡Maica! ¡Maica! ¡Te estoy hablando! ¿Por qué no te gusta que te hable, eh? ¿Eh? ¿Por qué no te gusta? ¡Maica! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué guapo! ¡Piri! 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 ¡Ay, mi perrita tan hermosa! ¡Ay, chiquita! ¡Te sientes enfermita, mi amor! ¡Sí, mi amor, chiquita! ¡Ay, mueve, chiquita, mi amor! ¡Ay, mi chiquita! ¡A ver, ustedes niños! ¿Qué? ¡Ya tienen hambre! ¡Ya! ¡Botas! ¿Mapolo? ¿Pardito? ¿Perdito? Perlo. Uy, qué hermoso. Michela. Uy, qué guapa la muchacha. Pero todos te ven porque estás comiendo algo. Maika, Maika. No estás matando a la pirata. No le des porque eso le va a hacer daño. No, no lo avientes porque se van a pelear con el Guzzi. Que no lo avientes. Piratita, Piri. Ay, qué chiquita. Clic, clic, clic. Hola, nene. Esa cara, jamapolo. Ay, qué bonita la muchacha, ¿por qué se enojan? Ay, qué bonita la muchacha. ¿Botas? Mi negro, mi negro. ¿Negros? ¿Botitas? Ay, déjame ser bien. Ay, pirata. El amapoli todo, el golo. El golo, dice el golo. Ay, perro. ¿Qué, qué, qué pasa aquí? No, Rubén, no les hagas eso. Maica, te vas a caer. Uy, esto es gato. Ya. 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 Ya.